Se trata de un tema muy delicado el que ha llegado a las puertas de Zarzuela donde trabaja el rey Felipe. El joven príncipe Joaquín de Bélgica ha pedido disculpas públicas por ir a una fiesta en España siendo positivo de coronavirus. El joven heredero de Bélgica, en pareja con una joven española de Andalucía, se ha convertido en el centro de la polémica luego de saltarse las normas del confinamiento que rigen por decisión del rey Felipe y el presidente Pedro Sánchez. Joaquín de Bélgica ha burlado las fronteras en lo que puede significar un escándalo diplomático entre las monarquías del rey Felipe de España y su homólogo de Bélgica. Lo hizo para acudir a una fiesta en Córdoba, al sur de España, con 27 personas tras dar positivo de COVID-19, acaparando el foco mediático y protagonizando las portadas de los medios que cubren todo lo que rodea al rey Felipe y a la realeza española. El escándalo protagonizado en el país del rey Felipe ha generado tal magnitud internacional que el hijo de la princesa Astrid se ha visto obligado a pedir disculpas. El príncipe Joaquín ha generado la furia de los españoles en un país que no logra salir del confinamiento y que ha visto cómo el heredero fue el protagonista de una fiesta andaluza. A pesar de sus disculpas públicas, tal como consigna Cotilleo, el sobrino del rey Felipe todavía no ha explicado cuál es su estado de salud. Hasta el momento, lo cierto es que desde Palacio se ha confirmado su positivo en coronavirus. Lo perdonará el rey.